Kiko Hernández suspendido tras mostrar su nueva casa Kiko Hernández ha abierto las puertas de su nuevo hogar a 10 minutos. La revista ofrecía este miércoles un amplio reportaje donde el colaborador televisivo enseñaba su chalet recién adquirido tras haberse marchado de su ya mítico Villa Chatín. El de Salva me mostraba con orgullo esta mansión a las afueras de Madrid donde se ha establecido con sus dos hijas de 18 meses, Abril y Jimena. Muy emocionado con la compra, Kiko vivirá una casa de más de 500 metros cuadrados con otros 2.000 metros de parcela. Un auténtico sueño en el que tendrá de vecinos a David Bisbal, Rocío Carrasco o Carlos Sobera. Aún así, la felicidad le ha durado más bien poco pues sus compañeros de Salva me han llamado a un interiorista para que valorase la decoración de esta nueva casa. El prestigioso Marcos Mela analizaba en directo cada uno de los rincones de este hogar para dar un veredicto nada favorable, suspenso. Una nota de 4 sobre 10 que según Hernández no le ha afectado nada, y yo preocupado.